la cuenta, por favor. Azul, Jorge Armando, nos fue bastante bien, querida Azul, porque el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, nos advierte de que le llevó información de que en la Suprema Corte ya están buscando hablar con legisladores, en este caso Santiago Krill, diputado del PAN, para que en dado caso de que se apruebe el presupuesto eliminando fideicomisos en la Suprema Corte, pues se presente un recurso de inconstitucionalidad y pues se puedan mantener los privilegios. Le preguntamos a la gente qué opinión le merece que pues estén buscando estas alianzas en las cúpulas de la Suprema Corte con algunos legisladores en la Cámara de Diputados. Esta fue la pregunta y esto, esto fue lo que encontramos. Pues no, no me sorprende porque pues ahorita ahora sí que aparecen ratas de trinchera, ¿no? Lo que es el PAN, PRD, el PRI, pues no pueden contra Morena, o sea, no soy morenista ni nada de eso, pero estoy viendo cómo se unen para poderlo atacar, cosa que pues no tienen armas, o sea, ya no saben para dónde correr ellos, ya no saben para dónde correr, qué hacer, ya incluso ya son tres partidos o más contra López Obrador. No, pues está mal, está mal porque ya aparte de lo que se llevan ellos, un buen sueldo, quieren fideicomisos para seguro social, para gastos médicos, comidas, restaurantes, este, su propio chef, se podría decir. No, 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 no se me hace justo, ¿no? Ese dinero se podría invertir bien en gente que sí lo necesita realmente. Pues claro, porque siempre va a ser corrupción, va a ser beneficio para ellos nada más, pero para el pueblo pues no, no hay beneficios nunca, los sueldos siguen igual, todo está peor, todo está carísimo y ellos son los únicos beneficiados, entonces no se me hace justo, nada, nada bien, la verdad. ¿Qué esperamos si se, si se junta el pan con, con todos estos, no? Va a ser lo mismo, va a ser todo, eh, pérdida de tiempo, ¿no? Para el pueblo mexicano. ¿De qué privilegios gozan? Eh, un cocinero particular, que coman mejor, todo eso, eh, son gastos innecesarios, ¿no? Ahí el termómetro ciudadano, algunos dicen, pues, están arrinconados, ya son todos contra el presidente López Obrador, y no está de acuerdo, eh, que se mantengan los privilegios, fue lo que encontramos el día de hoy, pero azul con Germando, tenemos una cuenta pendiente, la cuenta del día de ayer, le preguntamos a la gente, este tema ha sido, eh, top en todos los espacios informativos, los fideicomisos en la Suprema Corte, le preguntamos a la gente si se deberían mantener estos fideicomisos, si, no, por qué, y esto fue lo que encontramos. No debería eliminar todos los fideicomisos de raíz, sino que se deberían de adecuar a los proyectos y para lo que vayan a usar con prioridad en la Suprema Corte de Justicia, pero ese dinero canalizarlo a los programas que de verdad se necesitan en el país, a las instituciones que lo necesiten, porque desgraciadamente el presidente agarró a quitar fideicomisos a distra y siniestra, y muchas sin fundamento, con desconocimiento de causa, entonces debería de haber un adecuado programa para dirigir eso que piensa hacer, y como te digo, adecuarlo para que no sea completamente todo el fideicomiso borrado de la Suprema Corte de Justicia, sino optimizarlo para las cosas que en realidad se necesitan aquí. Para eso, pues, deberían de eliminar lo que es el fideicomiso para que el dinero no lo aporten para, ya sea para beca, para apoyo para adultos mayores, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la Corte, en este caso, la Corte, pues, hay una robadera, ¿no? Por decirlo de esa forma. Creo que los fideicomisos, si son en función de que los ministros cumplan con su tarea, pues, tienen que tener todas las herramientas necesarias para que así sea. De hecho, pues, siempre se pensó en que tenían que tener las herramientas y los recursos necesarios para cumplir con su trabajo, y también para no ser blancos, de poder ser, este, vulnerables a una, este, corrupción, ¿no? Creo que el presidente puede tener razón, no, no lo dudo, este, puede ser, hay que revisar, hay que revisar, claro que hay que revisar y hay que darle lo justo. Los fideicomisos no se tienen que desaparecer porque sin ellos los dejas, los atas de manos y los dejas vulnerables también. Azul, Jorge Armando, hay debate, ¿eh? Qué bueno que se manejan estos temas en los medios de comunicación, que se hablan, que se exponen, porque la gente así tiene información, ¿eh? Y esta información les ayuda a tomar decisiones. La gente que nos dice, pues, debería revisarse bastante bien cada uno de estos fideicomisos y que los ministros tengan lo justo para hacer su trabajo. Cuenta de día viernes, cuenta de día jueves, cuenta pagada, ¿qué les parece? Pues, estimado Miguel, ahí tienes porra, salúdanos a las personas que están justo detrás de ti, ya identificaron. Sí, sí, deberían, deberían de saludar siempre, nos encontramos a gente que nos... Ah, mira, nada más. Saludar todos los días. ¿Cuántas personas? Abrazo. De el Estado de México, de aquí de la Ciudad de México, todos los días nos encontramos gente que saluda a los compañeros de la mañana 360, que agradece la información, pero aquí andamos siempre con mucho gusto, Azul, Jorge Armando. El problema no es el Poder Judicial ni la Suprema Corte, el problema son los ladrones que se han metido ahí. Ok. Ese es el verdadero problema. Nadie quiere quitar al Poder Judicial, nadie quiere tocar a la Suprema Corte, que se vayan los rateros, no. Muy bien, la gente que está en contra de la corrupción. Bueno. Azul, Jorge Armando, ahí el termómetro ciudadano. Ahí se escuchan todas las voces. Saludos a quienes te acompañan, Miguel, y un abrazo para ti y también nos vemos el lunes, que tengas tú y todos los que están ahí un muy bonito fin de semana. Fuerte abrazo a todos y a todas. Que sea un gran fin de semana para todos. Abrazo fuerte y feliz día. Bueno, pues así llegamos al final, somos Azul Alzaga y un servidor, Jorge Armando Rocha. Hasta el lunes nos vemos. Hasta el lunes, disfrute su fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!